La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 por Radio Alas 101.7, Canal Alas TV San Juan, por streaming, changomovil.net y contratiempo, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. El común de la gente cree que observa la realidad y lo que palpita, lo que pasa a diario, su entorno, comenta, tiene informaciones. Esto es el común colectivo y no es así. En realidad, valga la redundancia, la realidad que se maneja es muy epidérmica, muy superficial. Esto quiere decir que la gente cree saber lo que pasa, pero en las profundidades de las decisiones humanas. Ahí está la cuestión, la fuente, la raíz, como dicen los budistas, están los zankaras, que es lo que tenemos en el inconsciente toda la vida y que emite vasanas. Esas vasanas son pensamientos fluidos que salen, van a la mente y determinan nuestro estado anímico. La gente cree saber lo que es humo, vapor. En el fondo, no conoce lo que están haciendo los seres humanos que nos rodean y que en definitiva somos nosotros, pero en todos lados se cuecen habas, como dicen los españoles. Vamos a empezar por esta parte. Hace un par de años entrevisté al presidente de la Cámara de Propietarios de Camiones de la Provincia de San Juan, Maldonado. Momento crítico, aunque más crítico que ahora, problemas para los dueños de camiones, los propietarios, porque es difícil importar neumáticos, repuestos, y a partir de ahí viene todo un problema con los contratos que hacen ellos porque no pueden cumplir, es decir, no puede salir un camión con las cubiertas gastadas. y además para economizar antes viajaban dos, ahora viaja uno, en los últimos años viaja uno, maneja uno, duerme uno, pone la carpa solamente uno, y muchas veces el camionero deja la vida o protagoniza accidentes porque tiene sueño, porque no duerme, porque no tiene tiempo y tiene que llegar a horario al mercado y volver, vuelve a su casa para volver a irse, esta es la cuestión, pero en el fondo le pregunté si están así, ustedes, ¿cómo hacen para vivir, para ganar plata, para renovar camiones, para comprar camiones nuevos? Porque si no reditúa por falta de importación, por no tener el vehículo en condiciones, ¿cómo hacen para ganar plata? Y me dijo, yo le voy a decir cómo hacen para ganar plata los grandes empresarios, pero de todo el país, en este caso referido a los camiones, en este caso en la provincia de San Juan, y tomando decisiones en 15 minutos tomando un café ahí frente al centro cívico. Bueno, ¿qué decisiones? Eso no lo voy a decir. Después seguí esa línea y en todos los órdenes y me acordé muchas personas que venían y me decían yo tuve un camión enorme como esos que vienen de Brasil y ¿qué pasó? Me lo robaron, pero estaba asegurado, me lo robaron y después busqué a otro, sí, a mí me robaron dos camiones y después otro, sí, ese tipo le va bien como político porque compraba camiones robados. Ajá. ¿Y cómo es esto de los pregunté? Y roban camiones y hacen trato y si roban camiones y hay robo de camiones no es porque los desarman porque van como un auto a un desarmadero, es porque hay un mercado que los compra y en el mercado ese que compra los camiones son delincuentes que le pueden llegar, pasan por el lado suyo y viven así, comprando camiones robados. ¿Se acuerdan ustedes de los piratas del asfalto? Pero roban generalmente la línea blanca electrodoméstico, no, estos roban camiones y lo dejan en tal lugar, cobran en tal lugar que no sabemos y van el nuevo comprador y los trae. Como muchos casos, y esto lo sabe la policía, lo sabe la justicia y se hacen los otros, de gente que compra automóviles nuevos cero kilómetros y también camionetas y los traen desde Buenos Aires al interior del país, como muchos que vienen o vinieron y que pueden seguir viniendo, no sé, a San Juan. Pero preguntaba yo ingenuamente porque para llegar lejos en hurgando una investigación o hay que hacerse el tonto o hay que hacerse el ingenuo. Preguntaba, pero ¿y cómo hacen para pasar los controles policiales? y ya tienen la marca, tienen el mapa en el momento de salir cuáles son los controles que tienen que esquivar. Esto significa que si sale de Buenos Aires le va a aparecer el que ha comprado ese vehículo que ya es ilegal. Después sufrirá transformaciones, pero va a pasar al mercado como todo. En vez de venirse directamente no. Se va desde Buenos Aires eludiendo los controles que digamos así entre paréntesis son serios, son legítimos. Va a aparecer por Córdoba, va a aparecer por Catamarca y después se vendrá a San Luis y bueno, hará un periplo bastante controvertido y le va a llevar más tiempo, va a gastar más combustible hasta que llegue aquí. Ha eludido con impunidad quienes lo pueden parar y decir no, este vehículo es ilegal. Así pasa con muchos propietarios de camiones en el país o que ya no son propietarios o que a lo mejor son diputados, son senadores, son gobernadores, sí, 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 son dueños de clínicas o son dueños de grandes supermercados que ¿cómo hicieron la fortuna así? Como le estoy diciendo. Y entonces estamos en una Argentina podrida y la gente cree saber lo que en el fondo no sabe porque así se hacen las cosas. Y llegamos por ejemplo a los Moyano. aparece en el diario el hijo y el padre, dos fotos y la información. Moyano hijo, ese que anda haciendo obstrucciones, haciendo paro, está peleado con el padre. Es una ficción y dice que se va a ir del país. Eso es lo que leemos, eso es lo epidérmico, es lo superficial, pero ¿cuál es la profundidad si al tipo le va bien? Tienen plata, tienen estancia, tienen de todos, murieron los trenes, los camiones se apoderaron de las rutas argentinas, monopolizan todo. ¿Por qué dice que se va a ir? ¿Por qué no hurgamos? Está emitiendo alguna señal a quién y la señal es quizás se venga un nuevo gobierno y por lo que veo va a haber otro tipo de justicia porque la justicia va según el cambio de poder que entonces no es justicia, sería justicia ilegítima, pero como todo es al revés le vamos a poner o vamos a escuchar justicia legítima pero y entonces ¿qué nos quiere decir con que se va a ir del país? ¿qué sabe que lo van a meter en cana por todo lo de falco que hizo un independiente y muchas cosas y muchas cosas más entonces está amagando está comprando y está vendiendo carne podrida así se mueven las cosas así nos movemos en este país y al movernos así nos damos cuenta que nosotros ni sabemos quién nos roba los camiones ni sabemos quién nos atiende muchas veces en los grandes mercados y más con esta economía digital con la inteligencia digital más con los hackers que terminan manipulando manejando obstruyendo de acuerdo a los instigadores que sabemos lo que está pasando en este país cuando es el reino de la impunidad visto un país mal visto por todo el mundo que alguna vez un presidente muerto kirchner llegó y dijo no podemos pagar la deuda y ustedes tienen que aceptar le decía al mundo esto que no vamos a pagar es como una empresa que se fundió este es el ejemplo que daban escuchen bien es como una empresa que se fundió si se fundió no tenemos plata no tenemos plata nos vamos a pagar y después se murió y nos dejó la mujer la mujer la esposa la viuda ahora el 25 de mayo un sector del peronismo se aferra a ella como líder porque el peronismo ha caído en una zona de sisma es sismático está quebrado está caído con el peor gobierno desde 1810 hasta ahora y aparece el 25 de mayo para hablar Cristina Fernández de Kirchner la que fue a comer verduras la primera vez bien recibida por este papa que dice recen por mí cuídenla a Cristina y ahora denuncia que Cristina lo quiso mandar en cana y ahora como creerá que se va a morir porque siempre dice que se va a morir que se va a retirar quiere venir a visitarnos el año que viene ya es tarde ya es tarde con estas contradicciones con todos los sinvergüenzas que fueron a visitarlo permanentemente y era la conexión y los que le llenaban la cabeza y el 25 de mayo se adueñan de la plaza o de cualquier lugar usufructuaban con el nombre el 25 de mayo es el mayor acontecimiento como historia de la revolución argentina cuando decidimos Saavedra Moreno Belgrano todo que este tenía que ser un país entonces hay que hacer un homenaje a los héroes no los capitalizan para politizar y para ella que ha sido la creadora de la mayor frustración de los últimos 20 años y le va a cambiar la ficha le va a vender humo y le va a decir las décadas ganadas ganadas en que si nos estamos muriendo nos está matando la inflación pero nosotros tenemos la suerte de estar vivo y los niños que no pueden vivir o que comen mal o que no comen ya tienen su destino asignado un destino sin dientes un destino sin neuronas estos fascinerosos porque son todo una manga de fascinerosos no le interesa para nada lo que le pasa a usted que usted tantas veces votó y los votó y está en su derecho se equivocó porque ya la habían equivocado y porque generalmente pagan a los falsos informadores como Dugan que se arrodilló ante Cristina Kirchner en el último programa que hizo y dijo que estaba equivocado porque la había criticado se puede vivir con un periodismo así apócrifo hipócrita se puede vivir con tipos que hacen la plata distribuyen nos hacen creer que son que son buenos bueno eso es lo que ha dado lugar lamentablemente a la aporofobia que aporofobia que aporofobia aporofobia son los tipos que se quieren mostrar ante los pobres como los salvadores pero los odian a los pobres y viven como los ricos ejemplo Daddy Brieva ese payaso con perdón de los payasos vive en Puerto Madero gana plata porque le da a Kicillof 90 millones de pesos porque no no entra nadie a ver el espectáculo se dan cuenta estamos podridos cuando uno está podrido es porque somos los que nos rodean es porque nosotros hemos podrido a la Argentina gracias hasta mañana barrio alberdi la barranca la noria y el infiernillo el historial de un chiquillo parece que fue ayer barrio alberdi que dejé en busca de otras quimeras y hoy hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido aunque mi rancho querido sea un humilde tapera barrio alberdi vos que soy de estudiantes y doctores de serenatas y flores de farras carnavaleras de la piba quinceañera con su clavel de ilusión iba a la plaza colón para pasear su pollera barrio alberdi vos que soy que siento cuando te canto parece que tengo un llanto adentro del corazón que se agranda en la emoción de la vieja serenata con tu lunita de plata alumbras la juventud y mi madre en la quietud del cielo hará una plegaria cuando sienta mi guitarra allá en la calle chubú canto una serenata a orillas del río se escucha mi voz rumores y gracias poblaron la casa se prende y se apaga la luz de un balcón rumores y gracias poblaron la casa se prende y se apaga la luz de un balcón pilla que me dio en alberdi mi primera cita la plaza colón con aquella luna que vino del baile su escalón de seda dejó en tu balcón con aquella luna que vino del baile su escalón de seda dejó en tu balcón lunita de alberdi esconde tu cara con tu guardapolvo de vino doctor si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón sueña con tu quince abrile muñequita rubia tu pollera azul como una grisina ibas por el clínica perfumando el aire con tu juventud como una grisina ibas por el clínica perfumando el aire con tu juventud cuando miro la barranca la quinta santana mi calle chubú siento mi guitarra una serenata me acuerdo de Córdoba que me dio la luz siento mi guitarra una serenata me acuerdo de Córdoba que me dio la luz lunita de alberdi esconde tu cara con tu guardapolvo espino botón si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón la columna de Juan Carlos Maliz una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales históricos y contemporáneos de San Juan la Argentina y el mundo de lunes a viernes de 9.15 a 9.30 por Radio Alas 101.7 canal Alas TV San Juan por streaming changomovil.net y contratiempo los portales líderes en la provincia la columna de Juan Carlos Maliz para saber más en serio